No dudo que compre desde el primer lanzamiento si algo le gusta Bueno el bombardero del high al home plate Es el bateador de turno presidente Golden Light La fría es ligera, el momento es Golden El dueño del único cuadrangular de la temporada para los gigantes del Cibao colectivamente El lanzamiento recta por el centro guapiando ahora el norteamericano Lowey Josh Lowey Y le está, le ha estado sorprendiendo En este caso vimos a Peguero mirar un poquito así de reojo a Juan Rodríguez Porque no le gustó el llamado, aunque nunca le gustan los bateadores Siempre es una situación que el árbitro tiene un trabajo difícil De verdad que lo tiene Sí, hay muchas cosas que se deciden ahí en esas apreciaciones Esos conteos en el béisbol Es prácticamente todo en la ofensiva No es solamente ser un superdotado para hacer contacto Hay que saber leer los lanzamientos Saber seleccionar el lanzamiento dependiendo del conteo también Lanzamiento abierto ahora Toda esa mecánica ahí, la batería como se le llama del juego Lanzador y receptor Es la que le da la energía a todo este juego Maravilloso el béisbol Tantas estrategias Y lo mejor, no es contra el reloj Todo puede suceder Dos y uno la cuenta para el bombardero del Jaya De lado Lowe, el lanzamiento le tiró Dos y dos la cuenta señores ahora Lo está trabajando como quiere Pero Carlos está haciendo swing Era lo que hablábamos Un hombre de fuerza en el medio de la alineación Y con bases llenas es lo que tiene que hacer Los gigantes han dejado Realmente 74 hombres en las bases En ocho juegos, un promedio de Un poquito más de 7.5 O sea, está hablando de Que más de siete corredores por juego Se están quedando esperando Que sus compañeros lo traigan El béisbol ahora le llama El bateo, la ofensiva En momentos situacional Ahí no está bateando el equipo Y eso es lo que produce Bueno, el bate un poco atrás La línea enfaula hacia el bleacher de la izquierda Entonces, colectivamente Gigantes comienza el partido Un punto porcentual detrás de Leones En la tercera posición Con 2.22 de promedio Leones 2.23 y Águilas 2.25 No está bateando ningún equipo De manera que uno pueda sorprenderse En este torneo otoño-invernal El picheo está por encima En estas primeras semanas Preparado 2 y 2 la cuenta El lanzamiento Por el lado izquierdo La recta está pesada ahora Esos bates están atrás Los toros del este Que estaban bateando por debajo de 200 Ya están bateando 2.03 Se ubican en el quinto puesto Las estrellas 1.96 Pero los toros tienen un picheo Envidiable Con una efectividad de 1.99 Los toros mejoraron su rotación de abridores Que el año pasado fue la mejor El lanzamiento le quitó El batazo de Fly profundo Allá Profundo señores Profundo Profundo No ha caído No ha caído Llegó Llegó Mejía Cuadrangular enorme Grand slam Para el bombardero del Jaya Desde que salió Ayayay Matrillé Te decía que él iba a ser agresivo Lo que no imaginábamos Era que Era este tipo de agresividad Mucha fuerza No hay duda De que ha sido uno de los jugadores Que mejor le está pegando a la bola Carlos Peguero Siempre conectando también Imparables En 6 de 7 Juego Ahora 7 de 8 Y bueno pues Trae 4 Bengaleses.com